Papi zorro entrando en escena. Papi zorro en su butaca. Comprobación de zorretes, 1, 2, 3... Vamos equipo. ¡Activos! Zorretes activados y preparados para un making of. Sí señores, hoy os traigo un vídeo original, único e irrepetible. Me voy calmando. Ni más ni menos que el making of de mis entrevistas fitness, lo que no se ve detrás de las cámaras. Algo así. Formato blog. Interesantísimo. Vosotros sabéis que tengo un formato de entrevistas. Bueno, tengo. Es un poco de plagio al señor Tiparraco. Pero él lo sabe y nos ha dado el verificado. ¿Que no te lo crees? Producción, mete fragmento. Señor Picodeuro. ¿Me está acabando la batería? Este es amigo mío de toda la vida y me acaba de confesar que os autocódigo en la tienda esta que tienes. En vez de usar el mío en MyProDent. Es Picodeuro. Ay, déjate de copiarte. No, no, que me hago un 5 preguntas. ¡Ojo! ¿Quieres? Claro, 5 preguntas sin censura que me la hago. Ya que se la ha jopeado literal, pues... No, 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 no. Coño, mira, digo. Se acaba de salir aquí con 5 preguntas sin censura. Y luego me lo haces a mí. Si tienes el verificado es Cristiano. Plagio o no. Señores, seguimos. La cosa es que tengo un formato de entrevistas a las estrellitas de la comunidad fitness, un formato de entrevistas que funciona muy bien, que da muchas visitas y por ende las visitas dan dinero, dinero que pega en el pecho. Y como bien sabéis, la lechita y el dinero, siempre en el pecho. Señores, en el pechito que luego le echáis la lechita en la carita a la pobre y me la dejáis tuerta. Que eso sale ahí que pega, que pega escupitajo, que sale fuerte eso, eh. Bien, volvamos al tema de las entrevistas. Mis entrevistas, como son presenciales, cara a cara, a mí siempre me gusta todo cara a cara, pues implica un desplazamiento y demás. Como yo soy un señor ya y no estoy para madrugones, obviamente yo no voy en el día. No me pego la paliza del viaje, la entrevista y volver a casa. Yo me cojo un fin de semana, me hospedo en algún lado, hago un poquito de turismo, trabajo un poco y todo con calma, que el estrés mata. Entonces se me ocurrió la idea de ir grabando un poco para tener luego como material para montar una especie de blog comentado, making of, como lo quieras llamar. Vale, la primera entrevista que vamos a comentar es la entrevista que le hice a Fuerza Explosiva. Para la entrevista con Fuerza Explosiva me alojé en Madrid, bueno, a las afueras, bastante a las afueras, en Colmenar Viejo, ¿por qué? Más barato, modo austero, modo ratilla. Señores, la peseta cuesta. ¿Y dónde se aloja el Tito Pico cuando viene a hacer cositas de youtubers a Madrid? Mirad, chicos, mi cuarto. Este es mi cuarto principesco, pequeñito, pero muy cuco todo. Y vais a ver las vistas, mirad. Está muy bien situado. Muy cuco todo. Terracitas, bares para comer. Es una habitación en un piso. Se alquila por habitaciones. Se comparte el baño. Y se comparte la cocina. Y todo muy bien puesto. Todo muy limpito. Y muy bien. Y nunca olvidéis, siempre youtuber pobre. 27 euros. Lo bueno de ser papizoros es que mis hijitos y mis hijitas me quieren. Por ende, no me dejan solo. Y en este tipo de viajes, pues yo suelo quedar con mis torretes, pues para cenar o para tomar algo o para dar una vuelta. La vida es una lenteja o la toma o la deja. La vida es una lenteja o la toma o la deja. La vida es una lenteja. Quedé para cenar con una hijita. Por favor, no sean mal pensados. Luego más adelante veréis que también quedé con hijitos. ¿Eh? No soy tan zorro de quedar solo con ellas. Quedo aquí con todo el mundo. ¿Vale? Esa es mi coartada perfecta. Y como buen papizorro, después la llevé a casa y de camino a casa paramos a tomarnos un helado. Es importante un buen postre. No seáis mal pensados, por favor. Lo bueno de tener suscriptores es que siempre tienes compañía para comer un helado. En mitad de la carretera. ¿Dónde estamos? Camino al Jete. Camino al Jete. Caga y vete. Luego cagamos y nos vamos. Buen apetit. Chicos, hemos hecho, nos hemos echado un amigo. Mira que te metes con la pata y todo, ¿eh? Anginas mañana. Helado a un gato. No vale, mi amor. Seguro que esto es malísimo para su biología gatuna. Yo también quiero darle a ver si me hace caso a mí. Sí, es muy cariñoso. ¿Gatuno? ¿Ven? ¿Qué pasa, eh? ¿Para qué no eres? Oye, gatuno. ¿No te fías de mí o qué? Joder, que yo quiero. Sí, está aquí, va, que estaba yendo. No, pero se está yendo porque se me ha caído el suelo. Gatuno. Oye. Es por la cámara igual. Es por la cámara igual. Estira el dedo. Pero que estira que se me cae. Gatuno. Que se me cae. Nada. Al día siguiente ya tocaba trabajar, que no hemos venido de pingo. Y fui a hacerle la entrevista a Fuerza Explosiva. Ya estamos por la zona, chicos. Hemos quedado a las tres y he llegado media hora antes. Chicos, siempre puntuales. Nunca impuntuales. Las personas destinadas a dominar el mundo con una buena calva son puntuales. Normalmente, cuando viajo a Madrid, aprovecho para ir al centro porque me encanta la zona esa de la Puerta del Sol. Yo estoy allí como fascinado. Cuánta gente, cuántas luces. Es que yo soy de ciudades muy pequeñas. O sea, durante toda mi vida he vivido en ciudades muy pequeñas. De hecho, tan pequeñas que no hay metro. Y cuando yo voy en el metro voy fascinado. Es como un mocillo en un tío vivo. Yo en el metro voy en plan, bueno, bueno, bueno. Qué aventura. De verdad. Ven, señores. La segunda entrevista que traemos fue la que le hice a Alberto Barberá. Para esta entrevista tuve que viajar a Valencia y tengo la suerte de que tengo dos hermanas que viven en Valencia que son como si fueran mis hermanas. Por lo cual me alojan en su casa. Modo más austero. Aquí no pago ni un duro. Si el de Colmenar Viejo era un sitio barato, esto es regalado. Señores, es que el dinero cuesta. Aparte de alojarme gratis, su casa está muy bien situada. Y esto son todo ventajas. La situación es esta. Centro Comercial Arena y el Campo del Levante. Y esto es un parque. Como son mis hermanitas, aprovechamos para ir de pingo un poco por Valencia. A Papi Zorro hay que sacarle de paseo. Es más sensible, no es que frene más. El otro tenía que pisar un poquito más. Igual lo tienen menos sensible, a ver, los clientes nuevos. Sí. Chicas, ¿os puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Yo como amigo os aporto valor? Sí. Dios. O sea, no sé. Dios. O sea, aporto valor. Es que yo esa frase tan... ¿Qué entiendes tú por aportar valor? Eso me pregunto yo. Es que hay cuentas de Instagram que aportan valor. ¿Cuentas? A ver, tu cuenta de Instagram creo que no, ¿eh? Ya que me acogen gratis, la suelo decir. Vamos a comer donde queráis. Invito yo. Les encanta comer en asiáticos. Y yo, pues bueno, dije, vamos a probar esto de los palillos. Muy difícil, ¿eh? Mira, ¿eh? Hombre, pues tienes un hueco para echándolo tú, Kari. Que me estoy poniendo en el... Para ellos siempre así, no cruzas. Claro, porque se te cruzan. Vale. Todos hay que bañarlos en el... No, 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 estos no se bañan. Solo se puede bañar este. Es que yo creo que la salsa esa no me va, ¿eh? Pues no lo bañes, no lo bañes, no lo bañes, no lo bañes. Porque... Hombre, te la has puesto muchísimo también, ¿eh? Se me ha caído. Se me ha caído el agua. ¿Sí? Aquí también aproveché para quedar con zorretes y fuimos a tomar algo y a cenar. Y son chicos, ¿eh? Mal pensados, son chicos. Hombre, la vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. A veces pasa, muy pocas veces, que cuando voy a ciudades grandes, las posibilidades de encontrarme con algún zorrete activo por la calle, pues aumentan. Y a veces ocurre que me piden una foto. A mí lo de la foto se me sigue haciendo raro, y yo sé que me habéis pedido ya unas cuantas. Pero yo soy un señor cualquiera de la calle. ¿Para qué quieren una foto conmigo? No, no lo entiendo. Al día siguiente ya tocaba trabajar, que parece que solo voy de pingo. Y fuimos a hacerle la entrevista a Alberto Barberá. Tuve la suerte de que su primo, aparte de ser una persona encantadora, es un zorrete. Por lo cual, me llevo él. Chicos, vamos camino del templo de Alberto Barberá para hacerle la entrevista. Y mirad quién es el conductor voluntario. Nos están llevando. Este es el primo, que sale en vídeos de él. Bueno, primo y suscriptor del canal. Sí, sí, soy suscriptor del señor Pico. Un puto encanto, se está portando súper bien. Y nada, vamos camino al templo y a ver qué tal salen las preguntitas. He visto dentro de la comunidad que ponen en duda muchas veces tus capacidades como atleta, o como practicante de las artes marciales, porque por lo visto no compites o no te expones. Vale, señores, ahora vamos con la entrevista que le hice a Angelote7Real, una de las entrevistas más deseadas de la comunidad fitness. Para esta entrevista tuve que desplazarme otra vez a Madrid, pero esta vez me di un capricho. Esta vez había ido bien las cosas en YouTube, había pegado ahí las visitas, y dije, un caprichito, de vez en cuando no pasa nada. Vosotros, chicos, sabéis que soy un youtuber humilde, pero poco a poco nos vamos dando mejores caprichos. Toda la cama para mí solo. ¿Por qué? Porque ella no está. Y ahora os voy a enseñar las vistas. Mirad qué vistas tenemos. Esto es Fuenlabrada. Y el baño no está nada mal tampoco, ¿eh? Ojito, Pico, ojito, que vas escalando en la vida, chaval. Bueno, televisión. Y allí, que se está procesando el vídeo del domingo. Y como siempre, ¡ay! La cama para mí solo. Porque nadie me quiere. Bendita soledad. Chicos, le voy a dar la sardina, así que si me dejáis. Chao. Para que veáis que no siempre voy modo austero, modo rata real. Y es que es un desperdicio de la hostia. Siempre estoy en hoteles, en hostales, pero estoy solo. Me cago en la hostia, bendita. ¿Qué hay que darle uso a eso, hombre? Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad pensabas que era natural? Sí. ¿De verdad? Rotundo. ¿En serio? 100%. La gente... Te puedo seguir diciendo sinónimo, así que... Completamente. La gente dice que eres muy inocente. Puede ser. Vale, señores. Volvamos para el Levante de nuevo, porque ahora toca entrevista a Mr. Marquinos. Y vive en Valencia. Si os fijáis, estoy Madrid-Valencia, Madrid-Valencia. Algún día iré a Barcelona. Para la entrevista a Mr. Marquinos, una de las entrevistas más inesperadas sorpresas del 2020, me alojé en Castellón. ¿Por qué en Castellón? Porque los papis de Papi Zorro, o sea, sé, los abuelos zorros, cuando se jubilaron, se compraron un apartamento en Castellón. Por lo cual, otra vez modo rata y a casa de los papis. ¡Para no pagar! Vale, y os voy a enseñar ahora, por lo que es el salón, salón comedor, ¿no? Es los típicos híbridos estos. Eso es la cocina. Y esto es el salón. Es que da gusto enseñar esta casa porque está todo ordenado. Si os enseño la mía, nunca vais a ver la mía, porque siempre está hecha un desastre. Habitación. Ahí duermo yo. Claro, y como es gratis, aproveché y me quedé una semana entera ahí tirado a la Bartola. Trabajé un poco y fui mucho de pingo. ¿Por qué? Porque volví a quedar con mis torretes. Con mis torretes de Castellón. Tengo torretes por todos lados, ¿eh? Bueno, chicos, mirad lo que tenemos aquí. Vaya cantidad de cachorros. Mejor protegido imposible. ¿Somos siete, ocho? ¿Cuántos somos? No, no, no viene nadie más. Madre mía. Esto es la guardia real de Papi Zorro. Se escoltas, ¿eh? En Castellón hice dos quedadas y en la primera de ellas fuimos incluso a cenar. Al final cenita. La segunda quedada fue en el corte inglés y mira que avisé con poca antelación. Hice una historia guarra como dos horas antes de quedar y me contestaron como nueve personas. Por lo cual recogí cable, quité la historia porque si no nos íbamos a pasar con el número máximo de personas permitidas para una reunión. En tiempos que corren, ya sabéis. En tiempos que corren. Señores, segunda miniquedada y al límite, superactivos, nueve personas somos. Y hemos quedado aquí en el corte inglés. Y otra vez mis torretes, como son muy salados ellos, me empezaron a pedir fotos. A mí, que soy un señor cualquiera de la calle. Bueno, después de múltiples quedadas en Castellón ya tocaba trabajar un poco, ¿no? Por lo cual me desplacé e infiltré en la casa del enemigo. Enemigo. Mirad dónde estoy, chicos. Momento épico en YouTube. Acabamos de grabar la entrevista y estamos pasando los archivos. Infiltrado en la casa del enemigo. Emma, saluda, joder. Saliste en un recopilatorio, ¿no te acuerdas? ¿Lo viste? Vale, ya que estaba allí al lado de Valencia y estuve una semana, aproveché para traer más contenido. Y como en Echo Batman Science vive actualmente en Valencia, pues aproveché para traer un videíto con él. No fue el mismo formato de entrevista como los anteriores, fue como una charla de preguntas cruzadas. Yo le lanzaba preguntas y le pegaban en el pecho y él a mí. Aquí, en el pecho. Territorio enemigo. Por momentos aquello quedó muy gracioso porque era el rey de la ciencia en frente del rey de la misa, de las parroquias. Y es que por momentos su cara parecía que estaba viendo al anticristo. En Echo, cálmate, que no como. Esto es contenido de valor, esto es lo que vale, esto es divulgativo, esto es... Estás bien, tío. La cosa es que bromas aparte, en Echo es muy majo conmigo, se porta muy bien. E incluso hizo de taxista, me acercó a donde había quedado con mis padres. Me he pasado la vida, tengo de taxista a Batman Science, me cago en la puta. Se está portando muy bien, me está llevando donde quedaba ahora con mis padres. Y nada. Unas protes y todo juntos, esto ha sido la hostia. Sí, venimos aquí hablando de si él tenía miedo de que le podía haber hecho algún vídeo en el pasado. Sí, y bueno, le he dicho que no. Que en el principio yo creía que no había así como muchos motivos para... Como que no daba motivos para un picotazo de esos antiguos. Bueno, chicos, chao. Bueno, señores, hasta aquí este vídeo, hasta aquí este making of de las entrevistas a las estrellitas fitness. Y como podéis ver, hay bastante trabajo detrás de cada vídeo. Pero que no me mato tampoco, que aprovecho para hacer el pingo con vosotros. Que sois la polla, sois los mejores. Allí donde voy, tengo amigos. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados que quedan para ir a cenar, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego making of.